Hola, me llamo Ramos Andrés y yo que pinto en cuarentena quería compartir con vosotros la reflexión de que en los momentos desfavorables también se puede sacar mensajes positivos. En esta situación de confinamiento que nos ha tocado vivir y que es tan duro, las emociones están a flor de piel y eso sirve y es una gran fuente de inspiración. También os quería presentar mi última obra creada estas últimas semanas, se llama Paso a Paso y viene a reflejar el camino que todos recorremos cuando tenemos momentos de incertidumbre, la oscuridad de esos momentos de incertidumbre y los momentos de claridad, los momentos más lúcidos. De esto también saldremos con paciencia y tesón paso a paso. Os deseo lo mejor.